El Foro de Inversiones Brasil 2018, realizado en Sao Paulo entre los días 29 y 30 de mayo, tiene como objetivo destacar las oportunidades de inversión en sectores estratégicos de la economía brasileña, como infraestructura, energía, agronegocios, construcción, tecnología e innovación. Es una oportunidad única para discutir las mejoras en el ambiente de negocios en Brasil. El foro fue inaugurado por el presidente de la República Federativa de Brasil, Michel Temer, y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno. Nosotros somos un pueblo trabajador y tenemos una gran democracia multiétnica. Este es el país en que los invito a invertir cada vez más. Evitando comentar sobre la crisis de los camioneros en marcha en el país, Temer mantuvo el foco en el potencial brasileño para atraer nuevos inversores y resaltó cifras positivas de su gestión. Vamos a cerrar el año con un crecimiento económico. Nosotros tomamos el país con un PIB de menos 3.6 por ciento y luego en el primer año tuvimos el positivo de 1.1 por ciento. Este año, si Dios quiere, estaremos entre el 2 y el 2.5 por ciento. El empleo formal tuvo un saldo positivo y la producción de bienes de capital sigue aumentando. Las exportaciones e importaciones siguen en expansión. El régimen de cambio garantiza ajustes rápidos y las reservas brasileñas están en alto nivel. Brasil es acreedor externo. Brasil es el quinto país del mundo con mayor población y que se encuentra entre las 10 mayores economías. Cuenta con una gran biodiversidad e inmensos recursos minerales, además de las matrices energéticas más limpias, con el 14 por ciento del agua docente del planeta. Existe ya un parque industrial diversificado con una agroindustria de vanguardia. Con información de la oficina en Ríos de Janeiro, Brasil, Noticias Xinhua.